Hola desde el Campichuelo. Estamos a mediados de junio y los ajos que sembramos en enero ya están preparados para que los atemos. Lo que vamos a conseguir haciéndoles un nudo es que la cabeza engorde. Y ahora os vamos a mostrar cómo se hace esto, que en realidad es muy sencillo. Bueno, pues cogemos el ajo así entero, lo agarramos por aquí y le hacemos un nudito aquí abajo. Metemos por aquí así y estiramos un poco y a la vez apretamos así. Y así pues tenemos que ir haciendo todos. Lo que ganamos con esto es que toda la energía que sube hacia las hojas por aquí se quede en el bulbo y así pues nos engorde. Bueno, pues ahora vamos a seguir haciendo todos los demás. Ya están atados todos los ajos. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar unos 10 o 15 días, como hasta últimos de junio. Y después de este tiempo sacamos todos los ajos y los dejamos sobre la tierra para que sequen otra semanita. Y así lo que conseguimos es que los ajos se conserven mejor. Bueno, esto es todo. ¡Hasta luego!